Ingeniero Raúl Cruz Ríos, Director General del Servicio Geológico Mexicano. Ingeniero, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal don Eduardo? Buenas tardes a sus órdenes, al contrario, gracias por darme la oportunidad. Aprecio mucho porque sé que estás ahorita allá en Guadalajara y están iniciando esta convención, más de 15 mil ingenieros geológicos se reúnen, ¿no? Sí, digamos, convencionistas, más de 20 mil, digamos, relacionados con ciencia de la tierra. Geólogos, mineros, meteorologistas, ambientalistas, de todas las áreas de la ciencia de la tierra y proveeduría a la minería y al medio ambiente. ¿Qué es lo que se pretende con esta convención, ingeniero? Bueno, lo que pretendemos, como siempre, es promover la inversión en México, desde luego que vengan a invertir en México para generar empleos a través de la minería o en las zonas marginadas, donde la minería muchas veces es la única alternativa de generar empleos bien pagados y que generen de manera sustentable, cuidando el medio ambiente y en coordinación con las comunidades, teniendo el aval de las comunidades y haciendo una minería sustentable, una minería moderna, amigable con el medio ambiente. Mucha de la población en México no conocemos, no tenemos idea de lo que se está haciendo en el servicio geológico mexicano. ¿Nos podrías comentar sobre su importancia? Bueno, desde luego que nosotros, como geólogos, somos los que exploramos y localizamos todo tipo de yacimientos. Nosotros, como geólogos, detectamos los yacimientos minerales y el ingeniero de mina construye la mina para extraerlos. El ingeniero geólogo es el que localiza los yacimientos de hidrocarburos y el ingeniero metronero los extrae. Y de ahí la cadena productiva. Pero también tenemos programas en apoyo a la sociedad, al medio ambiente, precisamente como es los atlas de peligros para todos los municipios del país, la geología médica, sobre todo la geotecnia, elevar a cabo estudios con apoyo con la geofísica, hacer tomografías, radiografías, tomografías del subsuelo, del territorio nacional y de esta manera interpretarlo y saber en qué terreno geológico se va a construir cualquier obra, como el aeropuerto, autopistas, cualquier obra civil, tiene que llevar el sustento geológico. Y eso lo podemos hacer, llevar a cabo en el Servicio Geológico Mexicano. Ingeniero Raúl Flores, ¿quiere decir entonces que el Servicio Geológico Mexicano podría hacer la prospectiva o la prevención de tantos desastres naturales que se han dado en la República Mexicana? Mire, no podemos prevenir que existan los sismos, pero sí podemos nosotros con los atlas de peligro detectar los peligros. Las zonas de mayor riesgo. Detectar los riesgos, detectarlos, prevenir a las autoridades sobre estos peligros, estos riesgos y apoyar a las autoridades a los tres niveles de gobierno para solucionar o mitigar el... Así que... Las probabilidades de ocurrencia, por supuesto. Exactamente. Exactamente. Ingeniero Raúl Cruz Ríos, te agradezco mucho el que nos hayas compartido lo que están haciendo ahí en Guadalajara y este tema que sin lugar a dudas podría poner en alerta a la sociedad en tener información geológica precisamente para entender lo que sucede con los sismos. Me gustaría invitarte a este espacio para que platicáramos al respecto. Cuando usted guste, vamos, acudimos a la invitación, así como de cualquier empresa, los constructores de las obras civiles, todo lo que se construye sobre la tierra, estamos en la mejor disposición de apoyarlos para que se construya en terreno seguro. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo. Es el ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano.